Campeones de League of Legends en 10 segundos Trinamer Cuando pega básico gana furia Esa furia le da probabilidad de crítico Consume la furia pero se cura Enluvea cualquier enemigo cerca Se tira para adelante Se hace literalmente inmortal Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios